Se han levantado en peso, nos han dicho que quieren las noticias, que hemos venido aquí a hacer bloques hablando de nuestra vida. No sabemos de cuál de los dos ha sido, como dicen acá, buchoneo. La botoneada. La botoneada. Venga, porque nosotros estábamos tratando de ponernos creativos. A tiro, estar ahí como, bueno, ensalzados en la realidad argentina. Inclusive la semana pasada yo la puse pedo a la Monce para que venga un poco más inspirada, pero me cago en la mar, en la leche, en la puta y en la madre que me parió. Y ustedes, ¿qué queréis? Que solo hagamos las noticias. Venga, si queréis noticias, noticias vais a tener. Y esa sí va a ser una pasada. ¡Un café! Ahora que vas a ir flipando en colores. Venga, venga, la musiquilla de las noticias fuerte ahí. ¿Ves tú primero o yo? No, ve tú, ve tú, Monce, vamos. Bien, esta noticia es bastante escabroza. Este tío quiso meter presa a su mujer porque no le, como dicen aquí, entregó la cola. ¡Joder! El rosquete. El rosquete, la señora expresó con una negativa que se debía que su nieto dormía en esta casa y que no quería hacerlo al lado de su nieto. Este hombre de 53 años, bastante, bastante macarro ya, ¿no? Llamó a los servicios de emergencia del estado de Carolina del Sur en los Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!